Nos encontramos en la casa de la Iglesia Cecilia de Arteaga, muy cerquita de donde se reúne habitualmente la Junta de Cofradía de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, concretamente una de las capillas que tiene esta casa de la Iglesia de Jerez de los Caballeros, para conocer o recibir una noticia que nos llegaba esta semana y es el nombramiento, saben que se trabajaba en la renovación de la Junta de Cofradía, y el nombramiento en este caso de un nuevo presidente. En este caso ha recaído ese honor y ese reto en la persona de Francisco Gallardo, al que queremos conocer un poquito más y al que agradecemos que haya respondido rápidamente a nuestra llamada, casi nos lo hemos traído del trabajo. Gracias ante todo por responder a nuestra llamada. Y bueno, ¿cómo llegas en este caso tú a lo que va a ser la Junta de Cofradía? Nos explicas un poco que de nuevo, que llegas totalmente de nuevo, puesto que no representabas a tu Cofradía. Bueno, pues yo llego aquí, pues no sé si decirlo de rebote, de sorpresa, sobre todo de sorpresa, porque yo jamás en la vida había pensado yo en ser presidente de la Junta de Cofradía. Sí, algún día podría haber asistido como miembro de mi Junta a las reuniones, pero luego la verdad, jamás en la vida había pensado yo esto. Y la verdad que me causó una sorpresa inmensa cuando los miembros de mi Junta, Emilio y Paqui, me dijeron que me habían propuesto a mí. Y yo la verdad, pues me quedé totalmente sorprendido y yo eso no me lo esperaba. Le dije automáticamente que no. Yo le digo, mira, es una cosa que yo creo que hay gente más preparada para hacer esa labor, que no yo, yo solo soy un Cofrade y digo, yo creo que ahí dentro de esa Junta de Cofradía hay más personas, más capacitadas que yo. Pero después ya llegué a casa y esto que empiezo a hablar ya con la familia y me empecé a pensarla, a empezar a dar de vuelta. Luego me llamó Pedro, don Pedro me llamó el viernes y me lo dijo también, que me lo pensara. Yo recibí muchos elogios estos días, que yo no sabía que la gente pensaba así de mí. Pero bueno, entonces pues me pasé todo el fin de semana dándole vuelta a la cabeza. Algunas horas de sueño que me ha quedado también y todavía no he empezado. Y luego pues me animé y aquí estoy. Bueno, nos comentabas que primero un poco saber todo lo que es el funcionamiento, tu reto principal. Ahora lo más inmediato es conocer todo el funcionamiento de la Junta de Cofradía. O sea, llevas casi, se puede decir, toda una vida en la Cofradía de Jesús y perteneciendo también a su Junta de Gobierno. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque se elige en este caso al nuevo presidente que recae en tu persona por los miembros de lo que era la Junta que hasta ahora ha estado formada, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora una vez que se ha elegido al presidente, que lo han elegido los miembros de la Junta de la Cofradía que estaban presentes, pues me parece que se ha quedado el lunes para elegir a los demás cargos, vicepresidente, secretario y tesorero. Y luego a continuación de ahí pues habrá que empezar a funcionar, tendré que empezar a aprender, a ver que me vayan enseñando un poquito, que me enseñen bien. Pues yo también soy un poquito avispado y me quedo con las cosas. Así que intentaremos hacerlo bien, todo lo posible y aprender rápido, que eso sí, yo aprendo rápido y me gusta mucho trabajar y sobre todo por la Semana Santa que es mi vida, me encanta y aquí vengo a trabajar solo, a ser uno más y a luchar por la Semana Santa que siga para arriba. También me han comentado por ahí que he escuchado que antes, que ha creado esto una ilusión, que yo con Cofrade, por decir así, porque yo no tengo estudio, yo tengo lo básico de estudiar y mi trabajo solamente. Entonces yo vengo, soy un cofrade y vengo aquí, creo que hacer cofradía, que creo que hace falta y unir a todas las cofradías, que todos trabajemos en son de estas juntas de cofradía, todos unidos para engrandecer más nuestra Semana Santa, que creo que es lo que me mueve a mí, mi Semana Santa, porque para mí es lo que más me llena de todo. Bueno, además, cada uno tiene su corazoncito, lo decimos siempre con los representantes de las cofradías, en su cofradía, pero sí es cierto que quien es amante y nace en el seno de una cofradía es amante de toda la Semana Santa de Jerez de los Caballeros. El sentido siempre que se le ha tratado de dar a la Junta de Cofradía es eso de unificar cada una de las cofradías con sus inquietudes, con sus particularidades, hacerlas una sola Semana Santa. Me imagino que ese es el reto principal y suponemos que continuar ese trabajo que se viene haciendo para que se reconozca también fuera, ¿no? Bueno, yo soy callonco, soy del Coronado, que fue donde yo empecé mi andadura de la Semana Santa, luego he pasado por diferentes cofradías, me he vestido de nazareino en el silencio, he cogido la Santa Cena y la verdad que me llevó las circunstancias de la vida, pues me llevaron hasta Jesús y la gente pues puede pensar, bueno, pues este siempre va a tirar para Jesús. Bueno, yo creo que mi persona no está, mi conciencia no está tirada solo para Jesús, yo voy a tirar para la Semana Santa, estoy aquí para la Semana Santa. Yo educo a mis hijas para que les guste toda la Semana Santa, siempre lo digo, desde la primera cura de guía que sale hasta la última virgen que se recoge. Porque ¿de qué nos sirve tener una cofradía impresionante cuando las otras van a la cola? No llegan, pues tendremos que llegar todos para que la Semana Santa se haga cada día más grande, no que flaqueemos de un lado o de otro, todo igual, que trabajemos todos por igual. Ese es mi sentimiento y el que quiero transmitir a todos los cofrades que me están escuchando ahora mismo y todo eso lo transmitiré el lunes y la reunión a los miembros de la Junta de la Cofradía, que esa es mi idea, no es otra. Trabajar por y para la Semana Santa de Jerez. Bueno, un reto importante, imaginamos que ilusionante, no con poco trabajo, pero bueno, lo ha sopesado y la entrega se ve también en todos los amantes de la Semana Santa. Imagino que también es importante la ayuda y el apoyo del resto de los miembros de la Junta de la Cofradía. Hombre, yo no sé, ya te digo que no sé el funcionamiento como ha funcionado hasta ahora la Junta de la Cofradía. A mí sí que me gustaría que todas las personas que pertenecen a la Junta de la Cofradía trabajaran y colaboraran con todos los actos que organiza la Junta de la Cofradía. Son muchos o son pocos, ya los iremos cogiendo, intentaremos sacarnos algunos nuevos para animar a la gente y yo lo que sí les pido a todos que trabajen porque es en el bien de nuestra Semana Santa. No en el bien, sí, hay que mirar un poquito, que yo tiro un poquito más mi cofradía. Sí, sí, tú tienes que tirar para tu cofradía y mimar la toco cofradía, pero vamos a mimar entre todos a la Semana Santa. Que mimando todos a la Semana Santa yo creo que conseguiremos grandes retos y el reto más próximo que tenemos, que lo tenemos que ya sacar de la manera que sea, es el interés turístico nacional. Darnos a conocer fuera, que nos conozca, que sepa que en un rinconcito de Extremadura hay una Semana Santa que aunque parezca que no, es la mejor de Extremadura, que hay que recorrer mucho terreno para encontrar una imaginería como la que tenemos aquí, unas bandas. Es que es impresionante lo que tenemos y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nosotros lo que tenemos aquí. Nuestros pasos, nuestras vidas, nuestros palios, el entorno. Bueno, el entorno no se puede comparar porque, yo te voy a decir, esa burriquita subiendo a la calle a la ladera del Correo, esa Rivas Jesús, ese silencio del Marte Santo, los empalados. Si es que todo tiene, cada procesión tiene su encanto y eso es lo que tenemos que exportar fuera, que nos conozca. Y luego, pero tirándose aquí desde Jerez para adentro, para fuera. Pues muchísimas gracias, felicidades por ese nombramiento, que siga siendo ilusionante y que se consigan todos esos retos. Bueno, yo espero ir a poquito a poco, yo te digo aprendiendo, que es lo principal que tengo que hacer, aprender. Y luego, pues a ver si entre todos, a poquito a poco, vamos luchando por esta Semana Santa. Yo, bueno, yo tengo ganas, ilusión, porque si no tuviese ilusión no me hubiera aceptado, ¿sabes? Y vamos a ver qué pasa con todo esto, que yo se me vayan quitando los nervios, porque todavía hay nervios al principio. Y a ver, espero que todo salga bien, que es por el bien de Jerez, por el bien de nuestra Semana Santa y por el bien de nuestra economía, que es muy buena la economía. Cuando hay Semana Santa, este año que ha estado un tiempo espectacular, se ha notado en las calles muchísima gente y todo eso repercute aquí en nuestro pueblo, en Jerez, que la verdad lo necesitamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!